de la mañana, 40 minutos, está a punto de comenzar en la Casa de Nariño una reunión, la anfitriona, la que invita a la reunión, es Laura Camila Saravia Torres, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así firma la invitación. Es una reunión a los integrantes de las comisiones terceras de Cámara y Senado para intentar alguna clase de acuerdo para sacar el presupuesto, que está muy emproblemado, como ustedes saben. El doctor Eliezer Salazar es el presidente de las comisiones económicas en la Cámara de Representantes. Doctor Salazar, buenos días. También está el doctor Salamanca, el presidente de la Cámara. Doctor Salamanca, buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial, Néstor, a ti, a los oyentes. ¿Usted está entrando a la reunión a la Casa de Nariño? Estoy acá en la Casa de Nariño, sí, señor, pero atento a que inicie la reunión. ¿Y el objetivo de la reunión de hoy es que es salvar el presupuesto? Acá están los presidentes, no solamente de las comisiones económicas, sino las mesas directivas de Senado y Cámara para hablar de reactivación económica. Esa es la invitación. Me voy a permitir contarle a los oyentes que nos hicieron desde la Casa de Nariño para, precisamente, escuchar estas propuestas que tiene el gobierno y socializarlas, no solamente a las comisiones económicas. El objetivo principal de esta reunión es abordar esas propuestas del plan de reactivación económica. Sí. Doctor Salamanca, una de las propuestas... Tengo aquí una información que me está llegando esta mañana desde la Cámara de Representantes. ¿Es que ustedes, un grupo de parlamentarios, presentó una proposición para construir una nueva sede del Congreso de Colombia? No la conozco, no conozco la proposición, no estoy enterado de la misma. Estas discusiones están hoy en día en las comisiones económicas. Yo hago parte de la Comisión Sexta y a plenaria no ha llegado el presupuesto. No, pero me dicen que tiene el aval suyo como presidente de la Cámara de Representantes y ya tiene el aval del gobierno. Una propuesta para gastarse, en este momento, de austeridad 120 mil millones de pesos para levantar un nuevo edificio que nadie sabe dónde y nadie sabe para qué. Hay un proyecto que se viene trabajando, tengo entendido, desde hace muchos años, para poder ampliar el número de oficinas toda vez que, digamos, los espacios para los trabajadores del Congreso son realmente limitados. Hay congresistas que están sesionando en medias oficinas, divididas, los asesores del Congreso, muchos tienen que trabajar en sus casas y no hay dónde trabajar. Sí, tengo entendido y tengo conocimiento y sé que es una necesidad, pero no conozco la proposición. ¿En este momento me va a echar el cuento de pobrecistas, congresistas, pobrecitos, los congresistas no tienen dónde trabajar? Pobrecitos los asesores de los congresistas que están trabajando, sí, en un escenario de totalmente, ¿cómo se dice? No hay espacio, definitivamente es una realidad. ¿Y es coincidencia que se dieron cuenta que no tenían espacio a la hora de tramitar el presupuesto y le cuelgan una partida de 120 mil millones de pesos al presupuesto? No, vuelvo y te digo, Néstor, no conozco la proposición, no conozco el monto, pero sí sé que es una necesidad primero y sí sé que evidentemente se requiere, es un tema de humanidad con los trabajadores del Congreso, no con los congresistas, con la gente que está allí en un hacinamiento terrible desde hace mucho tiempo. Sé que el proyecto existe porque fue una de las cosas que en el empalme me comentaron que se estaba tramitando, pero no sé si por fin se lograron los recursos. ¿Y usted no conoce la propuesta a pesar de que el gobierno ya le dio el aval? Pues no, porque yo no estoy en las discusiones del presupuesto, yo hago parte de la sexta y estoy encargado de sacar las discusiones de los proyectos de los congresistas y de la reforma laboral. ¿Y en este cuento de que se necesitan oficinas, ¿dónde las piensan construir, doctor Salamanca? Tengo entendido que el proyecto está en la parte lateral del edificio nuevo del Congreso, en el sitio en donde actualmente funcionan unos parqueaderos de funcionarios, ahí es donde está el espacio para poder construir este edificio. ¿Y a usted le parece que en este momento de austeridad, de que no hay plata para el presupuesto desfinanciado, ¿tiene presentación esto de que la Cámara de Representantes quiere hacer un edificio porque están trabajando apretaditos? Yo sí creo, yo recreo que nuestros trabajadores tienen todo el derecho a tener condiciones dignas de trabajo y no tienen que estar en una condición de asignamiento que es inhumana. Hay muchísimos funcionarios, entre asesores de congresistas y personal de planta que ha tenido, por el número de congresistas que se ha incrementado y las necesidades de tipo administrativo, tener que vivir en una condición inhumana y esto, pues, si el gobierno accedió a dar estos recursos, yo celebro porque es una necesidad que se tiene y que es muy sentida realmente. Si el gobierno accedió, y lo van a discutir en la reunión que usted está a punto de tener. La pregunta que tengo, doctor Salamanca, con el mayor respeto es, si la partida, 120 mil millones de pesos, que me parece gigante, ¿no será que es la manera de meter por ahí los auxilios, los viejos auxilios parlamentarios, lo que se llaman ahora cupos indicativos? Pues, la verdad, vuelvo y te digo, yo, primero, no estoy enterado de la proposición. Segundo, si es así, es una necesidad. Y tercero, pues, yo, ahí sí, como le digo, yo no creo que detrás de una necesidad hayan cupos parlamentarios, ese es un tema que va para el Congreso y que va para las oficinas de los asesores, de las subteles, de los trabajadores. Yo creo, doctor Salamanca, me dicen que usted sí está operado, sí está informado de esto. Es decir, no es que Morales en Blu Radio está descubriendo dónde está la bolita, es que ya la bolita la crearon, la criaron, la crecieron, y están a punto de meterla en el presupuesto nacional. Y tienen todos el visto bueno de todos. Estoy enterado de la necesidad. Y si a mí me preguntan que si se requiere, yo digo, totalmente. Y pregúntele a los asesores de los congresistas a ver en qué condiciones están actualmente trabajando ellos. Unos sobre otros, prácticamente, porque las oficinas son muy pequeñas. Pero, doctor Salamanca, ¿cuántos asesores tiene un congresista? ¿Cuántos asesores tiene un congresista? ¿Usted cuántos asesores tiene, por ejemplo? ¿Y qué tamaño de oficina tiene para que ellos trabajen ahí? Son, en promedio, yo creo, creo, unos seis, ocho asesores por congresista. Depende la asignación y la distribución que les den los mismos. Generalmente son jóvenes recién egresados de universidades que uno les da la oportunidad para trabajar por el país desde ese espacio debido al cupo que se da por ley para que cada congresista tenga su espacio. Y realmente las oficinas son muy pequeñas. Hoy yo tengo una oficina grande porque soy el presidente de la Cámara, pero soy prácticamente los pocos que tienen oficinas grandes y es transitorio. Pero basta con ir al Congreso y conocer cómo son las condiciones y ver cómo los trabajadores, de verdad, les toca muy duro. Sí, no, estoy a punto de... de las lágrimas. Doctor Salamanca, una pregunta final. ¿Quién es John Aviut? El director administrativo de la Cámara de Representantes. Porque me dicen que este proyecto lo están trabajando Eliezer Salazar, que es parlamentario, me acaba de colgar el teléfono cuando se enteró cuál era el motivo de la entrevista. Pues claro que no quiere hablar y claro que no quiere poner la cara ante lo que se está descubriendo. Pero me dicen que detrás también está John Aviut, que a John Aviut en la Cámara le dicen John Avión. ¿Es así? No, no sé. ¿Que al doctor John le dicen John Avión? Sí. No, no, yo conozco al doctor John. Él es el director administrativo, lleva varios periodos ahí. Sí, no, no sé. Yo tengo, digamos... Lo sé, no. Y sé que viene de Santander, que es el hermano del alcalde de un pueblo en Santander, ¿no? Sí, señor. Teniendo en cuenta que usted es el presidente de la Cámara, doctor Salazar, doctor Salamanca, lo noto un poquito desinformado de todo lo que está pasando en la Cámara. ¿Están tramitando a sus espaldas la ampliación del edificio del Congreso? Supuestamente con el aval suyo. Pues no sé de dónde saca usted esa información, Néstor. Yo lo que te puedo decir es que es una necesidad. No conozco la proposición. Si es así, la acompaño porque es una necesidad, insisto, y pues basta ir a las oficinas, insisto, del Congreso para darse cuenta cómo trabaja la gente hasta en los pasillos del mismo. Los periodistas, por ejemplo, que visitan y acompañan las sesiones no tienen ni siquiera en dónde sentarse. Hay unas condiciones de hacinamiento pues muy grandes y que es una necesidad sentida. Si están tramitando un edificio nuevo de oficinas, administrativo para el Congreso es una necesidad que se tiene. Y no lo digo pues yo porque insisto sea quien esté motivando, moviendo dicha situación sino porque se necesita. Sí. Sí, supongo que hay cosas que se necesitan pero uno no amplía la casa cuando está en época de crisis, supongo yo. Este proyecto se lo voy a mandar, doctor Salamanca, que me sorprende un poquito que yo lo conozco, la proposición de Salazar y usted no lo conozca. Dice ampliación y fortalecimiento de espacios físicos de la Cámara de Representantes. Bogotá, monto del presupuesto 120 mil millones de pesos. Creo que le van a hablar de esto en la reunión que está a punto de comenzar allí en la Casa de Nariño. Doctor Salamanca. Bueno, muchas gracias. Néstor, estaré atento. Gracias a usted. Muy amable el presidente de la Cámara de Representantes. Un abrazo. Chao.